¡Mari, mirad! ¡Mari, mirad! ¡Ay, qué cosa más chiquita! ¡Qué cosa! ¡Aww! ¡Aww! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué chiquita! ¿Puedo ver? ¡Mira, mira, Mari! ¡Qué lindo! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero, mamá! ¡Es una baby! ¡Qué lindo! ¡Quiero! ¡Es para mí! ¡Sí, para ti! ¡Linda! ¡Linda! ¡Una baby! ¡Una baby! Ok. El lugar a donde compramos esto se llama The Paper Place. ¡The Paper Place! ¡Hola! The Paper Place. Tengo un bebé como este. Como cintura acá. Es mágica. Y tengo este. Vamos a poner un embossing acá. Un embossing. ¿Un embossing folder? ¿Se llama este? Un embossing. Un embossing. Un embossing. Un embossing. Voy a ponerle el candadito. Espérame. Aquí. Listo. Ahora ya no. Sí, correcto. Una ventosa. Vamos. Para allá. No, para allá. Para el otro lado. Eso. Para acá. Eso. Ven, démosle. Eso es. Tú puedes, muñeca. Eso es, muñequita. Tú puedes. Vamos. Tú puedes. Ay, qué lindo. Vamos. Ay, 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 ay. Con cuidado. Ahí va. Ya casi. Eso es. Vamos. Mamá ayuda acá. Eso es. Vamos. Vamos. Ya casi. Ya. Eso quiere decir que ya terminó. Listo. Ahora veamos el resultado. A ver. Abres acá. Ah. Ah. Mira qué papel más lindo hiciste, Alicia. ¿Lo vistes? Sí. ¿A la otra? ¿Quieres hacer otro? Ok. Otro, sí. Vamos a hacer uno de otro color, si quieres. De otro color. ¿Cómo se llama el lugar donde compramos es? Paper Place. Paper Place. Yes. Paper Place. Paper Place. Yes. Así es, mi amor. Qué lindo, Pepe. Te encanta, ¿verdad? Sí. La bebé. Ok. Aquí vamos con otro. Este es de puntito. Mira. Espera. Espera un momento, ¿ok? Vamos a ver que esté alineado. Ok. Ponemos acá, mira. Así el sanguichito. Ahora tú vas a girar, ¿ok? Bebé. Bebé está lista. Sí. La bebé está lista. Vamos. Para el otro lado. Aquí. Eso. Vamos. Tú puedes. Parece fuerte, pero si tú pones la mano acá, la otra manita aquí. Eso. Y giras ahí. Eso, eso. Va bien. Va muy bien. Ok. Perfecto. Ya casi. Ya casi. ¡Está listo! ¡Sí! A ver. A ver. A ver. Mira que va a mostrar. Venga, venga. Venga. Mira. ¿Qué va a mostrar? Listo. Eso sonó. Quiere decir que... Y ahora venga, venga, venga. ¿Qué va a mostrar? A ver. Luisita va a mostrar cómo quedó. A ver. ¡Wow! A ver, mostremos. A ver. ¡Listo! ¡Mira! ¡Mira, Mauri! ¡Qué lindo! ¡Mira, Mauri! ¡Wow! ¡Oh! ¿Te muevas? Ah, ahora creo que tenemos para hacer aquí unos círculos. Pero hay que hacer el sándwich correctamente. Entonces, el sándwich para cortar es este. Y el sándwich. Luego este. Luego este. Y el círculo. Luego, creo que el plato B. Alicia, si quieres, vamos a cortar unos cuantos círculos. ¿Cuántos círculos? Los que quepan acá. Los que quepan acá. Ya vamos. Así, mira. Así. ¿Qué te parece ahí? ¿Y siguiente? Ahora, el sándwich es este. Mira. Entonces. Así. Y ahora lo ponemos por aquí. Ahora lo ponemos por aquí. Y con mucho cuidado. ¿A la vez? Así. Gíralo, gíralo. Así es. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Un poquito fuerte. Estamos listos, baby. Sí. 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 Casi, casi, casi. Ahora decimos bye con la mano. Bye. 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 Bye.